LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. Entonces, con todo respeto, señor presidente Luis Abinader, ¿acaso después de las escaramuzas de pleito político que usted mantuvo con el dictador venezolano Nicolás Maduro, ahora entra en coincidencia con Maduro adelantando la Navidad? ¿A qué me refiero? Me refiero al desastre, al arbolito que mantienen las distintas distribuidoras de energía de electricidad de la República Dominicana, las EDES, con unos constantes, insoportables, pero sobre todo insostenibles e injustificables apagones en un país que a nivel internacional se va a hacer el bulto que muchos han tomado como una mentira, a menos que sea el sector privado que tenga todo el dinero y la intención de instalar en República Dominicana plantas electrógenas, o sea, generadoras de electricidad, para poder vender a otras naciones del área, como son Puerto Rico y todavía, aparentemente, en Haití. Están esperando la promesa prácticamente al inicio del primer gobierno del señor presidente Luis Abinader, que se inició en 2020, el 16 de agosto de 2020, todavía en Haití se están alumbrando con velas o con lamparitas de caroseno, esperando la oferta del señor presidente Abinader de que República Dominicana estaría en condiciones de vender electricidad a Haití. No ha sido capaz de vender un solo vatio a Haití, y mucho menos vamos a pretender que el país estaría en condiciones, por lo menos como Estado, apartándonos, lógicamente, del sector privado, de exportar energía eléctrica a otra nación, en este caso, la isla de Puerto Rico. Supongamos que el sector privado realmente tenga la intención, a lo cual, lógicamente, tendría todo el derecho comercial. ¿Aguantaría República Dominicana las protestas, las huelgas o los niveles de protesta que no sabemos hasta dónde podrían eventualmente llegar si se exporta energía eléctrica a otro país generada desde República Dominicana y que esas mismas generadoras no ofrezcan energía a más bajo costo en el país antes que exportarla? Oígase, podrían haber intenciones, podrían, lógicamente, existir las intenciones, pero se nos está llevando a un estado tal de molestia, de rabia, de pique y de desesperación que, entendemos, el gobierno tiene que comenzar, por lo menos, a trillar un camino distinto. Ya está bueno de tantas mentiras, ya está bueno de sembrar tantas esperanzas de mejoría en el pueblo cuando vieron un cambio de partido, un cambio de gobierno, un cambio de presidente que llenó de expectativas, de esperanzas a un pueblo que solamente ha visto cómo vamos en reversa. Cada vez todo más costoso, cada vez todo más y más cerrado en contra del pueblo dominicano. Sin embargo, con nuestro dinero se ve, se palpa y, sobre todo, se molesta el pueblo al ver cómo utilizan gran parte del presupuesto que nosotros como nación, nosotros en conjunto como dominicanos, hacemos que el estado tenga dinero con nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestros trasnoches y ahora tampoco basta, aunque realmente en otros gobiernos tampoco bastaba, pero no se ha tomado tanto dinero prestado como sigue tomando este abusador gobierno. Es hora de realidades, señor presidente. Este arbolito, esta presión de un aparente sector privado de terminar de colapsar el sistema montado en el país, instalado la capacidad instalada de generación eléctrica, llevar hasta un colapso para tratar de nuevo de pasar al sector privado. El asunto este de las EDES ni siquiera su administración. Si usted, señor presidente, no cuenta con el personal adecuado para que llegue a su gobierno a administrar de manera adecuada la distribución de la energía que en el país constantemente se está generando, entonces tiene que revisarse usted con todo respeto como presidente, tiene que revisarse su partido, tiene que revisarse sus aliados y tendría eventualmente que explicarle al país si es que intentan, oiga bien, si es que intentan de nuevo privatizar todo el sistema eléctrico nacional, tendría que explicar por qué el sector privado estaría en supuestas condiciones de operar de manera eficiente y que nadie entonces desde dentro de su gobierno esté en eventuales condiciones. Eso no podría usted explicárselo a absolutamente nadie en nuestro país. El petróleo a nivel internacional se ha mantenido fluctuando entre 65 y los 80 dólares, prácticamente a la mitad del precio, a la mitad del precio hasta el cual ha llegado, sin que se viese en el pasado un aumento en las tarifas eléctricas. El pueblo le ha dado a usted la oportunidad, ha tenido paciencia, pero la paciencia se está agotando, sobre todo al ver tanta impunidad en esta creciente corrupción que día tras día está empañando más y más la imagen presidencial, la imagen partidaria y la imagen del gobierno como institución. Oígase bien, por ahí viene la etapa en que República Dominicana consume más energía, incluso posiblemente mucho más que en el verano por el asunto del clima caluroso, pero después de noviembre por un asunto de fiestas, por un asunto de arbolitos, por un asunto de distintas actividades del consumo de la electricidad, entendemos que llega a unos picos de consumo que posiblemente puedan superar los picos que se consumen durante el verano por el asunto climático. Vuelvo a repetir, señor presidente, este pueblo está cansado de mentiras. Este pueblo está cansado de que se utilicen prácticamente las instalaciones o las infraestructuras, incluso mercadológicas, no necesariamente tecnológicas, las infraestructuras de mercadeo del pueblo dominicano para traspasar todo aquello que se pueda al sector privado para que cada vez veamos más cómo nos exprimen nuestros hielitos sin ver absolutamente ninguna luz, absolutamente ninguna luz al final del túnel. El sistema eléctrico es algo que definitivamente tiene que ver con el bienestar de todo dominicano, pero no podemos seguir en medio de este desastre, mucho menos de que usted tenga personas verdaderamente señaladas de aparentes actos ilícitos en manos de quienes usted, señor presidente, sigue poniendo la energía eléctrica y hasta la distribución de nuestro país, lo cual puede a usted llevarlo a pasar muy, pero muy malos ratos en su gobierno si se sigue viendo este esquema de corrupción, pero sobre todo este esquema de ineficiencia en medio del cual usted gobierna, llevando a la República Dominicana cada vez más y más cerca de un abismo definitivo. Ya basta de mentiras, señor presidente. Ya basta de sinvergüenzadas con el sector eléctrico y ya basta de poner en manos de personas señaladas por corrupción en contra del Estado porque el Estado somos todos. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar, a seguir, a suscribirse a nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Del mismo modo, les invito a bajar e instalar nuestra aplicación en sus teléfonos inteligentes. Aquellos que utilizan iPhone pueden ir directamente a buscar Luna TV Canal 53 a la App Store y los que utilizan sistema Android ir directamente a Google Play. Nuestro portal informativo, el portal de los campeones, que constantemente les mantiene informados y actualizados, también emite nuestra programación de 24 horas en HD para todos ustedes en tiempo cuasi real. La dirección es www.lunatv.deo Como siempre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil .